si tú estás viendo este vídeo es porque está metido en soy de barrio.com o en una página de la que no copian. Tito sueño el sujeto, ¿cuánto elegiría por ejemplo? para ti. Dios mío, ¿y ese silencio? Es que son buenas las dos, lo que pasa es que Rafael y Tito sueño el sujeto, oye que lo que sucede Anthony, que todo lo que tú hagas sea mal hecho o bien hecho y le guste al público está bien, porque para eso que uno hace la música para que el público, tú sabes quién está mal, el que gasta dinero en un tema bonito o en el tema que sea o un arreglo bueno y no pega, Rafael por ejemplo, está bien, está bien, si no le ha llegado su momento todavía, pero está bien, ¿qué le falta? tiempo, tiempo o buenos arreglos, no, 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 cambia el look, canta bien, tiene buenos arreglos, el tiempo, le falta tiempo cuando Dios decida, cuando, no, espérate, tú sabes que hay artistas que se pegan, no, 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 porque hay una cosa, a cada quien le llega su momento, a él no le ha llegado su momento, pero él canta muy bien, los arreglos son excelentes y las líricas son excelentes, ¿por qué Julián sigue forzando? ¿qué fue? yo no he dicho nada, pero antes, es que lo que te quiero hacer conmigo, pero Dios mío, no, yo no, yo no, es porque que Julián marcó, verdad, como un momento, entonces, ¿por qué Julián sigue forzando? ¿por qué forzando qué? forzando la jugada, no, pero él está bien, él está pegado en Puerto Rico, ¿en dónde? en Puerto Rico, es la buena, vamos con la gente, es la buena, ¿quién me habla? ¿quién me habla? JL, aquí tengo a Tito Swing, pregunta, JL, aquí tengo a Tito Swing, o el sujeto, ¿cuál está más pegado? ¿cuál es la música mejor de los dos? no, tú sabes que hoy mismo el sujeto tiene como siete dembow pegados, el sujeto tiene muchos discos pegados, pero oye, oye lo que sé, esto es una cuestión de hablar mal de ninguno, ellos también los dos, y son mis amigos los dos, y me tienen discos, Tito Swing me tiene un disco escrito, y sujeto también me tiene otro disco, o sea, que tú me estás diciendo a mí, ejemplo, yo no soy quien para hablar mal de ellos, pero tú estás diciendo que el sujeto está bien porque está haciendo dembow, o sea, que, pero, 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 pero yo no, fuerte por lo que él dijo, sujeto está bien porque está haciendo dembow, oye, es cierto, es cierto que, si yo tiro unos cuantos merenguinos pegan, si la bachata está pegada, yo me meto bachatero, pero tú no lo has hecho, bueno, porque yo me he funcionado bien… Yo te voy a ir a algún lado, a algún lado, dime, dale, es cierto lo que se comenta en las calles que ustedes están asustados con los muchachos que están haciendo dembow? de que le están comiendo los caramelos que por ejemplo cuando llaman al turil en vez de turil le llaman a dos muchachos que hacen dembow? no lo que pasa es que ejemplo yo no entro en esa guerra porque no sé si tú te has dado cuenta que yo en este año hecho cinco giras internacionales ok casi no estoy tocando aquí claro con el objetivo de que yo cumplo 15 años como agrupación y a finales de septiembre y octubre vamos a celebrar los 15 años de Tulile pero a mí no me ha afectado eso pero si me siento contento de que de que se está apoyando el talento local que no se hacía antes y ahora todo lo que tú oyes en la emisora en la calle el talento de aquí y aquí es mucho talento bueno y los muchachos lo están demostrando porque será cierto que ese movimiento va a acabar de enterrar el merengue? pero que tiene que ver eso con el merengue? ajá 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 pero que eso es lo que se dice en la calle no porque el reggaeton se pegó y el merengue sigue igual el merengue sigue igual pero no el merengue no sigue igual no diga eso no diga eso no diga eso tu sabes cuando el merengue se va a morir? no sigue igual dime tu sabes cuando se va a morir? cuando cuando cuatro o cinco de esos maletas no 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 tu sabes cuando el merengue se va a caer? en puerto rico eso es que está con los mejores músicos y esto es cuando llegaban los nietos del rey los hijos del rey con fernandito tenían que aconderte abajo de la mesa los arceros y cuánto va a durar cuánto va a durar el entierro del merengue? yo no soy teónico ajá ajá pero que tú eres merengue? es que yo estoy oye yo me voy a dejar esto yo me voy a decir una cosa oye Anthony mira yo estoy trabajando súper bien yo te puedo hablar de mí yo no puedo hablar de los otros mira hoy yo voy a tocar el cumpleaños de joy ahí en 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 aurora pero el jueves yo voy a tocar una patronal de bonao pero el viernes yo voy a tocar en villabaque y el domingo voy a tocar en herrera y voy a tocar en munción el lunes voy a tocar en platino ok yo estoy tocando cinco y cuatro y tres de vida dentro de la semana esto es por la calidad tuya por el tiempo o por el repertorio? por el repertorio que yo tengo y la música que yo hago y el trabajo que yo hago dos manos vamos ya, jala buena hola hola que tal que me habla? dale baby tengo a Tulile Tulile mi amor donde está? bien bebe no me quiere involucrar meterme para el medio pero yo no sé por qué ay ay gracias me volvo ahí va jala buena jala buena jala buena jala buena jala buena jala buena no tiemble que aquí está el rey jala buena no tiemble no tiemble digame usted pregúntale a la gente que que le parece el disco nuevo jala buena oye eso mi gente de la alta gracia oye esto dios mío me voy con lo nuevo me voy con la jala buena dime mi hermano pero pero este rey junto maestro ay que que antes de antes de háblame háblame del último trabajo de Tulile vale la pena o lo seguimos poniendo o lo sacamos en verdad yo no lo he escuchado tú pero si tú le pongo yo te puedo ver la opinión porque yo no puedo opinar de una cosa que yo no he escuchado ahí está ahí está ahí está déjame 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 déjalo correr un chín porque déjame que déjalo correr un poquito espera déjame 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 ponerle un chín para que la gente sepa Tulile vengo ahora ay ay ahí está ahí está ay ay Tulile la verdad es que ahora Tulile en este tema Tulile acaba a los muchachos que hacen en voz en este tema tú lo acabas en ese tema tú lo acabas y te se ha visto por ahí tras bastidores según me dicen acabaron no lo que pasa es que el que me escribió eso le tira a ellos pero no que yo lo siento de corazón o sea que tú compras letras Tulile cuantas letras tú tienes que no son tuyas si todas esas letras yo las compro a un compositor no que pasa al clásico si claro o sea cuántas letras tú tienes tuyas 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 mías propias sí o ejemplo mías son todas porque yo las compro no 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 yo no voy a decir que soy sincero sincero cuanta gente aquí está enganchado así a cosas aquí pero André por ti hoy que Tulile gracias Tulile Tulile tú le das un chito a tu tema un chingo a la gente ahí a capela dale a los otros cuantos lleguen ahí y nos vamos ya que tú eres lo que más suena pero cuáles tus cortices para hablar de un papá del mambo que esperen que yo me quite cuando yo no esté grabando tú sabes cuando te dicen entonces metemos manos que ya yo voy a cumplir 15 los mamberos están tirando en baja y están pagando en la prensa para salir en una portada ahora grabando en voz no cotizan lo que tienen y yo sigo haciendo mambo pero hay que pagar para verme eso es para omega los 15 que estuvieras ahí jajajaja está bien está bien no me morir adiós adiós va álvaro va a seguir pero vea a ver que adiós pero dios me diga pero tú le digas pero vea a ver que tú le digas hola porque estamos fuera de la direa ahora eso es para omega no 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 eso es dico jajajaja no, no llueve